Esto, el acíntono oblíquo va antes. Cada positivo sumaba todo lo que he sumado en los positivos anteriores. Va después de la derivada. Pero yo lo voy a dar antes. ¿Por qué? Porque soy inteligente y lo voy a pelear en la primera. Por cierto, el fábado le queda clase. Y repasa la, entonces, que coja lo mejor. Solo va a ir a ir a tener hasta la otra. El sábado no vas a ir a Jerez. Por la tarde. Y pon a los aves guardianes. Va a fin de golpedito. Llevo el viernes. ¿A dónde? Aves guardianes. Buenas tardes. El día vistioso. Vamos a ver. Susana es el que tiene una clase de tabla. Repito. Esto va después de la derivada. Pero yo lo voy a dar antes. Porque soy inteligente. Pero, ¿sabes? Asiento doble. Esto tiene una vertical, ¿no? Está claro. Sí. Vale, la voy a poner aquí. Y las obliga cuando hay. Cuando hay. No me hagas spoiler. Cuando hay. Ay, ay, ay. Uno por la izquierda. Sería. Arriba negativo. Abajo. Más infinito. ¿Vale? ¿Vale? No sé si me gusta, pero vale. ¿Vale? Y ahora, para que tenga asiento tablicua, el grado del numerador. El grado del numerador. Tiene que ser. Tiene que ser. El grado del denominador. Más un. Para vuestro nivel. 2 y 1. Que arriba hay x cuadrado y abajo x. ¿Vale? Y ahora. La asiento tablicua se saca. ¿Vale? Dividiendo. ¿Vale? Para que haya dividido, no. Yo creo que sí. Hacia. ¿Vale? El más grande de este. El más grande de este. Aquí cuadrado. Entre x. Da x. X. Y ahora. Multiplicaba. X por x. X cuadrado. Y lo restas aquí. Igual con la división. X por menos 1. Menos x. Y le cambio el signo. Más x. Y aquí queda. X menos 4. Yo le divido. X menos 4. Entre x. Y 1. Y ya no me hace falta hacer más nada. Porque no me da nada. La asiento tablicua es x más 1. Porque puede. Vale. Esta es la problema que divido. Es ya. Y esto es. Bien. Solo tengo que borrar. Que tengo que hacer igual condición. Espérate. Dice. El príncipe de Chile ha comentado lo siguiente. Vikingo. No. ¿A qué será que? Que le tenemos lecho. O sea. Quería tratar de hacer una conversación de. Esta. El. 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 Jaime. Me dices. Es que has hecho tu la división o que? El. 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 La. El. 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 Una madre Anual y una madre ¿Ya? ¿Ya vengo con la división? Esta es la asíntota oblicua Antes de Esto lo copié Antes de Dibujarla os explico cómo va Vamos a ver, tiene una asíntota oblicua Que es una asíntota vertical Que es 1, ¿vale? Y la asíntota oblicua es X más 1, la represento Para 0 vale 1, para 1 vale 2 Aquí es una cosa de más o menos Entonces la función va a ser Una de estas dos cosas O va a ser así y así O va a ser así y así ¿Cómo sabe con esto? Haciendo los límites Va a decir, pasa por encima del asíntota oblicua O por debajo Estos son fáciles, estos son muy chistes Estos son más maneras Sabiendo estos 12 por donde quise Pero el otro tiene que tirar por el lado Para que sea así o así Si no, no Entonces yo Yo para hacer esto Borro ¿Qué hago? O hago una tabla La tabla que la he tenido A ver registrado yo Me habré sumido nadie ya Hago una tabla que tenga La X La asíntota oblicua Y la función Y sustituyo dos números Que me salen a mí de la punta ¿Vale? Menos 10 y 10 ¿Por qué? Es por los mismos Sí Porque me da la gana a mí Puto Me preguntaron los americanos ¿Tú cómo le explicas a los niños La relación que tienen La alegría Porque tienen que hacer las cosas? Bueno, a mí de los pobres Lo hubiera dicho Porque es lo mío Yo te voy a decir Niño lo que sea malo para ti Esto es que yo estoy loco Después sí Bueno ¿Cuál era tu mote? No se lo oí ¿El qué? ¿Cuál era tu mote? ¿De proezas? Depende A mí me dice que no es loco Ya, pero esa no tiene que ver con Es otra locura Yo no estoy llenando Yo no te voy a decir a esto Que es malo para ti O sea, hay una cosa Y lo de ¿Y qué me dicen los americanos? ¿Qué quieren escuchar? La ecuación Como todo el mundo La ecuación de la cinta Está obligada En la que Tiene algo que ver Con que sea La roja o en plan No, tiene nada que ver La roja o en plan No No Es que lo vean los americanos A ver Ahora Sustituyo Menos 10 Más 1 Menos 9 10 más 1 11 Y ahora sustituyo aquí Menos 10 Menos 10 Ahora sí puede ser Menos 10 100 menos 4 Menos 8,70 Esto que está Por encima o por debajo Bien Esto está por arriba Está por arriba Muy bien Todo el virus Nos vamos a morir 10,76 Dice que está Por el frío O por debajo León Por debajo Yo creo que si te refirió Puedes participar En el salto olímpico O tanto De la actitud Como de altura Calculas el ángulo Y ya está Pero no falto yo Falta otro El ángulo es 45 El ángulo es 45 No está el nudo Ya No, no Salta Y más esto Lo van a ir De la propulsión Se van a ir Más de miedo Y la limpa la cien Toda la primera Porque es un rincuente Ya Menos más que nos dependemos de la espada en tu artículo Tú te imaginas que viene un meteorito y le dan hasta este y diciendo ¿Qué hacemos en el meteorito? Y yo me moro Morimos todos Estamos muertos Y ya me va a cristal Y ya está No solo la reina Venga Si viene un meteorito no pasa nada Ya vamos a Messi Que le haga unas pataditas Ya no da No, que Venga la camuta y está Y que remolde Y el señor A mí estar meteorito y está Pero es muy mío Así es que la venta y gracias 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 Me voy a basar en la vertical Uno por la izquierda va a infinito Y uno por la derecha es menos infinito O entonces por cojones Esto tiene que ser por aquí Esto por aquí Si la he subido Menos diez por aquí Esto vale menos nueve Y la función vale menos ocho detentido Hasta por aquí Solo le queda un terenso Y el otro Repito lo sencillo Si la asíntota abrigo vale menos nueve Y la función vale menos ocho detentido La función parte aquí Por aquí Y ahora Si la asíntota vale once Y la función vale dieciséis Hasta por la baja Perfecto Esto siempre son mi cuerpo No hay otros no Gracias.